SIUS patrocina este programa. Bienvenidos una semana más a Murcia Padre. Estamos en el polideportivo que es de Palma del Pilar de la Horadada para presenciar un partido de exhibición del Quinto Memorial José Martínez. Tenemos con nosotros a Noel Rico, jugador y entrenador de Padre. Muy buenas, Noel. Un placer. Y a Fátima Campillo, que es una persona de la organización de este Quinto Memorial José Martínez. Muy buenas, Fátima. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un partido de exhibición que tiene a cuatro de los mejores jugadores del mundo aquí en esta pista del Pilar de la Horadada. Por un lado, jugará Miguel Lamperti en el revés con Bebe Auguste. Por el otro, Juan Imeres y Pablo Lima. Que recordemos es la segunda pareja del mundo actualmente. Un partidazo que vamos a ver aquí en este Quinto Memorial José Martínez. Un partido de exhibición que veremos aquí en Murcia Padre. Después de la publicidad volvemos en apenas unos minutos. Hasta ahora. Un partido de exhibición que veremos aquí en Murcia Padre. Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas. Un partido de exhibición que veremos aquí en Murcia Padre. Un partido de exhibición que veremos aquí en Murcia Padre. Un partido de exhibición que veremos aquí en Murcia Padre. Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas Pancelinho, el dedo cústeo Pues ya está el partido a punto de comenzar Noel, como decíamos, esto es para disfrutar hoy Esa contraparea ahí de Juan y Mieres El globito de la Amperti a la esquina Y la bola de Palolima, que se queda quince nada en el saque de Bebe Agustin Segundo servicio Esa bola ahí Juan y Mieres, treinta nada Globito de Palolima, la deja pasar a Agustin La baja al centro Ahí intentaba la contrapare, se fue a la verja Treinta y quince, se nota Noel Está un poquito relajado Se lo quiere pasar bien Es para lo que han venido hoy aquí El resto ahora de Juan y Mieres se queda en la red Cuarenta y quince Dos bolas para el uno cero Para la Amperti a Agustin Contrapare de Juan y Mieres El remate con mucha potencia De Van Pert Y gran golpeo, gran golpeo de mi amigo Mieres La puso en la red Y a esto hemos venido Noel A disfrutarlo, a que la saquen muchas veces A que salgan fuera de la pista Y que la metan con mucha clase Ahí, la bola se le quedó encima en el cuerpo A Juan y Mieres Se la sacó como Es uno cero para La Amperti a Agustin Y vemos Es un partido de exhibición Se falta la intensidad, ¿no? Pero vamos a ver Sí, fue una volea rápida doble pared Que se le echó encima y no pudo Pero que están empezando Y aquí vemos Que la gente está Pero vamos, si había gente En la final de la primera categoría masculina Ahora hay muchísima más gente Totalmente entregada De hecho, este año Bueno, hemos batido el reto con resistencia Estos días atrás Con las semifinales Y con las finales Y además Muchísima gente participando Un ambiente espectacular Buenísimo Y como colofone esto Cuatro de los mejores jugadores del mundo De la talla de Mieres No la tocó a Agustin 30-15 30-15 Qué ángulo le jugó Lamperti A Mieres 30 iguales Esa en un par de juegos No se la mete Se la devolverá Seguro Segurísimo Segurísimo Deja pasar Lamperti Juega al centro No puede devolverla Juan y Mieres Es 30-40 Bola de break Bola para el 2-0 O sea, bola Con potencia al centro Bola de derecha agresiva Se nota que van cogiendo Poquito a poco Un poco más de ritmo 40 iguales La bola va cogiendo Velocidad Vamos Ahora el resto De Bebe Agustin Se queda en la red Ventaja en el servicio Ahí Lamperti Le falta un poquito De intensidad En esa volea Que se queda en la red Uno iguales A Agustin Cazó esa bola En la red Que se le quedó A media altura La reventó 15-0 No era el típico partido En el que poco a poco Van a coger intensidad Van a coger ritmo Sí, seguro A partir del quinto juego Seguro que las piernas Van cogiendo velocidad Van a ir más rápido Y los puntos Se van a ir alargando Eso es lo que le gusta A la gente Se quita un poquito El concepto ese de Sivicen Estoy perdiendo Sí, aquí aunque sea Sivicen Nadie quiere perder Nadie Quieren hacerlos todos Muy bien Es sorprendente Lo fácil que parece Viendo se lo ha ido a hacer Y luego Claro, tú te pones A jugar lógicamente Es un deporte muy complicado Y parece que siendo exhibición Va a ir la bola muy lenta Pero no La bola va a coger Mucha velocidad Es 30-15 Se juega Y Lamperti Un ángulo prácticamente imposible Casi para sacarla por la puerta Pero si la llega a meter Golpe espectacular 30 iguales Ahí trabajó muy bien En el punto Miguel Lamperti Desplazó a Palolima Y es 40-30 Se la saca encima Juan y Mieres El tomate de Lamperti Lo ha buscado afuera de Mieres Pero la tocó Lima El punto que continúa Parece que estaba dando una clase Se arquea La saca por 3 Espectacular Un tomate por 3 Muy bueno Muy bueno de Lamperti Se ha metido prácticamente En todo el lado De su compañero La ha pegado En paralelo Giro muñeca Con mucha facilidad Muchísima facilidad Y la ha sacado Trayéndose casi a su campo O sea Una maravilla También le sorprendió Así que imagínate Que bien le pegó A la bola Bueno Fátima ¿Esto tú lo haces o no? Bueno todavía me falta un poco Para llegar ahí Poco a poco Y la gente que se lo pasa genial En el partido de primera categoría Les costaba quedarse callado Ante esa tensión del juego Ahora ya se soltan un poco los nervios Y ha pasado lo mejor Y ahora ha pasado lo mejor Con un partido de exhibición De los jugadores de los mejores del mundo A divertirse Que al fin y al cabo Es lo que pretendemos con este deporte Divertirnos Aunque yo también soy un poco competitiva Yo eso de Solo por divertirme Lo llevo un poco regular El último remate de Lamberti No es de los de pasarlo bien Esa es de exhibición total Estamos ya en el cuarto juego De este primer set Sirve Juani Mieres Lamberti saca esa bola de encima como puede Contra pared de Aguste Se arquea Pablo Lima Que la saca por tres Y Lamberti casi la caza por poquito No lo consiguió Quince nada Mira que está ahora mismo aquí Y de repente aparece ahí por la puerta Mieres jugando sobre la verja Contra pared de Lamberti en la defensa Remate con mucha potencia de De Mieres Lamberti no pudo hacer el punto Es treinta No podía pasar la pala al campo contrario Y encima ha tocado la verja Es lo que están discutiendo ahora mismo Cosas como estas son las que dicen que la exhibición va a quedar a un lado Van a tope los cuatro Poco a poco empiezan a entrar en el partido de estas cuatro estrellas del pádel Empiezas a ir espíritu competitivo Que es al fin y al cabo también lo que quiere el público La contra pared ahí lateral para defender de Aguste La bola se queda cortita No define Lima Ahí lo intentó Ahí lo intentó Una contra pared por la espada de Lamberti Que no le sale Cuarenta nada Es lo que toca en el partido de hoy Muchos golpes espectaculares Y lucirse cada uno Como más sabe Qué bola sacó ahí Lamberti Prácticamente La ayuda al compañero Del suelo La contra pared de Aguste Se fue Dos a dos Quinto juego ya De este primer set Sirve Bebe Aguste Llevamos prácticamente diez minutos de partido Duelo en la red de voleas Impresionante Ha respondido muy bien Lamberti Ahora el globo de Aguste A ver cómo la baja al centro Lima Globo largo, largo, largo de Aguste La juega en paralelo Eso no se dice nunca Se la juega a los pies Se falló Es quince nada Muy buena la volea de Aguste al centro Treinta nada Los ha pillado los dos un poquito abiertos Y se la juega perfecta al centro Una volea plana de derecha Muy buena No temió de leer bien el rebote Le volvió a engañar Cuarenta nada Le rebotó en el cristal Que él pensaba Que no iba a ser Ahora sí la giró bien Globo alto, alto, alto Juan y Mieres Aguste que la saca por tres La encuentra ahí Mieres Intentaba el globo al fondo de la pista No pasó la verja lateral Tres, tres, dos Para la pérdida de Aguste Un saludo a la pérdida de Bomber busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo consiguió el juego que cae del lado de Miguel Lampert y Diego Aguste que lideran esta primera manga por 3 a 2. Vamos, 11 minutos de partido. Un partido que se juega al mejor de 3 sets y del que no se mueve nadie en la grada. Una grada del polideportivo Duques de Palma del Pilar de la Bradada que acoge este partido de exhibición. De cuatro grandes estrellas del Padre Mundial por un lado, Miguel Lampert y Diego Aguste que son los que dominan este primer set. Del otro lado, Juan Imieres y Pablo Lima, la segunda pareja del mundo. Un partido de exhibición que se disputa en el marco del quinto memorial. José Martínez y Noel, un partido que está yendo rápido. 3-2, 11 minutos de partido. Sí, han empezado un poquito lento los cuatro, pero ya están siendo los puntos un poquito más largos. Ya están demostrando buenos golpes. Tanto una pareja como la otra quieren ganar el partido, aunque sea de exhibición. Pero sí, iremos viendo puntos más interesantes y mucho más espectaculares conforme vaya alargándose el partido. Sexto juego del primer set. Sirve Pablo Lima, que rompe esa bola en la esquina. 15-0. En ese golpe ha demostrado que no se va a dejar perder. Hay duelo de voleas en la red. Finalmente la bola de Mieres se queda y no pasa. Están más rápidos en la red ahora mismo Auguste y Lamperti. Se han llevado un par de duelos, que han tenido ahí los cuatro. Deja pasar el globo Juan y Mieres, la baja al centro, responde bien Auguste. Y la pelota sobre el fútbol de Lamperti. Estuvo rápido, estuvo rápido. No puede responder. 30-15. Buen resto de Lamperti buscando el ángulo de Mieres, que responda a la perfección. 30-15. El globo ahora de Bebe Auguste. La bajada cruzada de Mieres. Una buena bajada de pared plana. Hay Lamperti, que girando la muñeca la saca. La mete por la puerta de Juan y Mieres. Responde a la perfección Lamperti. El punto que continúa. Buena bajada de revés al centro. A todo a Lamperti. 10-3-3. Servirá en este séptimo juego del primer set, Miguel Lamperti. No puede levantar esa bola Juan y Mieres. 15-0. Qué bien atacó la bola Pablo Lima. Lo vio claro. El hueco había dejado en su izquierda. Lamperti. Movió muy rápido las piernas. Vio la bola arriba muy listo. Y la metió en los pies. Mejor sitio para ganar el punto. Auguste no termina de sacar esa bola. La buscaba fuera Juan y Mieres. Y mientras ha defendido el punto. Pablo Lima. 30-15. Muy bien atacando la bola Pablo Lima. Contraparedo Aguste defendiendo. La saca por tres. Pablo Lima con un remate cruzado. 30 iguales. Ya vemos que a estos niveles las contraparedes sirven de muy poco. A no ser de que la coloques muy muy bien. O tienes una contrapared muy bajita rozando la red. Las contraparedes sirven de poco. Suelen estar muy atentos y ganar la bola de una volea o de un mate. Buenísimo el punto que hemos vivido ahora. Es 40-30. Bola de 4-3. Deja pasar la bola Lamperty. La juega el ángulo de Mieres. Que responde muy bien. Globo de Pablo Lima. La deja pasar Auguste. La baja al centro. Bolea de Lima. Que no puede responder Lamperty. 40 iguales. Ahora se anticipó muy bien en la volea de revés. Y gran punto que gana ahí. Muy bien el remate cruzado de Bebe. Auguste buscando la verja. Que despista a Juan y Mieres. Ventaja en el servicio. Gran golpeo de Lima. Ahí de drive. Plano, muy plano. Rozando la red. De nuevo iguales. Buen globo de Pablo Lima. Responde a la perfección también Lamperty sacándola por 3. La encuentra Mieres fuera. La mete en la pista. Y el punto que continúa. Deja Auguste solo a Lamperty. Como le gusta el espectáculo. Dirigiendo desde fuera. La dejada de Lamperty que se jugó al punto solo contra Mieres y contra Lima. Casi lo ganan. Le dejó solo a Lamperty en la pista para que se luciera un poquito. Faltaba muy poquito para que ganara el punto solo Lamperty. Sí, sí. El solo contra los dos. Y sé que son la segunda mejor pareja del mundo. Vemos como Lima va subiendo poquito a poco más rápido que ninguno en la red. Ahí vemos a Juan Mieres que buscaba esa bola en la primera pila del público. Casi, casi, casi la encuentra en la mano de ese señor. Fue una gran sacada por 3 porque he dado cuenta de la distancia que ha cogido la bola alejándose muchísimo de la pista. Ahora, buenísimo saque de Miguel Lamperty. No puede responder Pablo Lima. Ventaja en el servicio. Muy bien, Juan Mieres. Ante esa dejada de Lamperty. Iguales. Y la bola de Juan Mieres se queda ahora en la cinta. Ventaja en el servicio. Bola para el 4-3. Vemos que están siendo muy igualados los puntos. Y que están ganando cada uno su saque. Esto dice que va a ser un partido largo. Muy largo. 4-3. Buena bola a la esquina de Aguste. Que no puede mover Pablo Lima. 4-3. En este partido de exhibición queda por finalizado el quinto memorial. José Martínez que se disputa en el Polideportivo Duques de Palma del Pilar de la Hora dada. Fátima, un campeonato en el que hemos tenido cerca de 200 parejas repartidas en diversas categorías. Exactamente. Desde aficionados hasta primera categoría, con premios muy importantes y sobre todo un nivel de participación altísima. Mujeres y hombres, en tanto categoría femenina y masculina. Mujeres y hombres, desde las aficionadas prácticamente como puedo ser yo a tener aquí las mejores jugadoras de toda la región. Todo un fin de semana aquí en el Polideportivo Duques de Palma del Pilar de la Hora dada dedicado al padel. Llevamos ya así como un mes que se van jugando partidos hasta hoy ya que se clausura con la final de primera que ha sido y con la exhibición. Pero llevamos ya un mes aproximadamente y organizando alrededor de unos seis meses aproximadamente. Un pedazo de torneo que se ha organizado aquí en memoria de José Martínez. Que se clausura ahora con este partido de exhibición. 4-3 favorable a Miguel Lampert y Aguste. Sirve ahora Juan Imieres, que recordemos está jugando con su compañero habitual, con Pablo Lima. ¡Eh, eh, eh! ¡Por favor! Bueno, el resto de Aguste ahí metemos las palas al unísono Lima Imieres. Bajada con muchísima potencia de Lima que se va directamente al cristal. Nada, 15. Se la jugó. Le pegó ahí con muchas ganas. Tenía ganas de hacer un punto muy bueno. El globo de Aguste o responde con mucha potencia a Lima. Y Aguste que se cruzaba para buscar esa bola porque Lampert y buscaba la pelota en la red. 15 iguales. Al bloquear ese mate dejó a su compañero Lampert y mal colocado en la pista. Segundo servicio para Juan Imieres. Lobito de Aguste. A estos niveles es mucho mejor rematar paralelo. Así no la opción a salir de la pista y devolver la bola. Aunque hoy siendo un partido de exhibición deberían de hacerlo todo cruzado y sacarlo por tres. Para dar el espectáculo que se merece la gente. Muy bien ahí para Lima en la red. Dos bolas para el cuatro iguales. Mucha potencia remetió a esa bola. Metió mucha velocidad a Juan Imieres. Intentó de volver a Lampert y la mandó directamente al cristal de fondo. Cuatro iguales. Aquí es donde empieza a ponerse serio el partido. Siempre en los 4-4 es cuando el que está al resto empieza a apretar un poquito y el del saque no debe perder ni un poquito de concentración. Ahora jugando en cruzado. La pone en paralelo Lima. Lampert y que intentaba encontrar el hueco en el centro. Se encontró la red. Nada 15. 15. La bolea de Lampert y se queda en la red. Nada 30. Se encienden las unidades de la mano. Buen juego de piernas. Lampert y Aguste. Sí. Hizo un buen juego de piernas ahí Juan Imieres en el fondo defendiéndose con uñas y dientes y consiguió el punto. Mucha potencia que imprimía y Aguste a la bola. Pensaba Amieres que salía pero no. Se la trajo hasta su campo. 15.30. Ahí se cruzó. Pablo Lima buscando la bola. 15.40. Bola de break. Ahora Juan Imieres estrella la bola en la red. 30.40. Todavía una bola de break para el 5.4. El saque se va directamente al cristal lateral. Será segundo servicio. El resto de Mieres toca la cinta. Sobrepasa a Aguste. 5.4. Break. El resto de Mieres toca la cinta. 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 busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas y 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 busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas y 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 también para él lo usa como entrenamiento personal entonces sigue en una condición física muy muy buena ahora estamos ya en el décimo juego es quince nada en saque de pablo lima y lamperti se juega el globo sobre la espalda de juan y mieres que la baja con clase han ganado la red lamperti y auguste también suben ahora a sus rivales se juega contra pared lateral para intentar sorprender a palo lima no lo consigue y lo visto que se queda corto mucha potencia por parte de palo lima toca la verja la lleva hasta su campo 30 nada y aplausos en el polideportivo duques de palma de pilar de la hora dada entre ese punto de palo lima y ahí si se le notó un poquito el físico en esa a esa bola hace un año seguro que llegaba y la sacaba por tres por cuatro con un golpe espectacular la bajada ahora de mieres sobre el cuerpo de lamperti buenísima 40-0 tres bolas de set para juan y mieres y palo lima la bola de lamperti que se queda en la red es 6-4 favorable a palo lima y juan y mieres que han metido ahí una marcha más en el 4-4 decías tú Noel que era el punto de inflexión era el juego clave si 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 siempre en el comienzo de los partidos el 4-4 es fundamental comenzamos ya el segundo set sirve Bebe Auguste al resto palo lima buenísimo el servicio que se le ha permitido fabricarse ese punto para rematarlo o sacarla por tres 15-0 15-0 buen buen golpe paralelo de mieres responde a la perfección lamperti que ahora se había cambiado con su compañero 15 iguales se supone que en este deporte el punto se gana en la red pero hemos visto que han estado defendiendo atrás en el fondo diez golpes muy bajitos muy bajitos y al final se llevaron se llevaron el punto contra palo de lamperti se arquea a juan y mieres no la saca de la vista y la buscaba lamperti 15-30 no terminó el golpe ahí juan y mieres viendo que lamperti ya estaba fuera de la pista y la dejó dentro para para engañar a los contrincantes buen resto buen resto buen resto en paralelo de mieres que se va a la red con lima ahora se han vuelto a cambiar lamperti y auguste menuda bola cruzada se juega lima en el revés a dos manos vamos y el pelotazo sobre el cuerpo de lamperti es 15-40 15-40 se juega al revés otra vez a dos manos palo lima se le fue muy largo 30-40 vemos que lima ha subido las revoluciones en la primera bola que falla pero seguro que lo sigue intentando deja pasar la bola lamperti ante el resto de que se va a largo 40 iguales bola de auguste que buscaba la verga se la pide lamperti intentaba sacarla de la pista puso la pala para bloquear mieres se fue larga ventaja en el servicio ahí vimos como auguste se quitaba porque lamperti se pidió se cogió todo el campo y como se conocen saben que de esa distancia y después de una contrapared es muy fácil que consiga el punto contra pared de mieres defendiéndose de sus rivales la bola de lamperti que sacaba por tres la encontró mieres pensaban que se la saca otra vez pero ay lamperti ayudó a esa bola el punto que debió hace tiempo terminar se ha pasado auguste al otro lado también la canta mala palo lima ahora si ahora si demuestran que el partido es de exhibición muy buena aplaude el derroche y la entrega de los jugadores es iguales no el si volvió auguste otra vez a dejar solo a lamperti en su campo y volvió a fallar su bola ahí vemos las ganas que tienen los jugadores de pasárselo bien se pasó a auguste incluso al otro lado cuando el punto ya está perdido aplausos del público del polideportivo ya vemos a auguste que se acerca a lamperti para decirle algo al oído echarle un poquito de aire y montando el espectáculo es iguales el resto ahora de palo lima se queda en la red ventaja en el servicio un gran saque profundo hizo auguste que le costó mucho a lima levantar la bola amaga el saque de tenis la canta mala palo lima será segundo servicio globo de mieles que deja pasar a auguste la baja al centro y la pelota sobre el cuerpo de palo lima le da el juego a miguel lamperti y bebe auguste que lideran esta segunda manga uno a cero sobre todo tenemos aquí en el pabellón polideportivo duques de palma del pilar de la dada mucha chiquillería si te refieres por los niños que hay es que las mamás cada vez más somos las mujeres que jugamos al pádel muchas veces las que somos madres no nos queda otro remedio si queremos ver pádel si queremos jugar que llevárnoslo con nosotros no los debemos correr ni jugar o no están muy atentos al partido saben que tienen que portarse bien porque nosotras estamos aquí concentradas esta mañana incluso me han propuesto que para el año que viene se ponga aquí al lado una zona de como una especie de ludoteca mientras que las madres están jugando al padre y bebiendonos que los niños puedan estar con alguna con alguna niñera y con algunos juegos y demás pues a partir de mañana que empezaréis a organizar ya 6 si no ya le he dicho que tomo la propuesta para el año que viene pues estamos ya en el segundo juego del segundo set el globo de Lamperti la toca Mieres la deja en la red y la volea de Lamperti que no pasa es quince nada un pasito adelante le faltó su compañero se cabrea era una volea muy sencilla que solo faltó un pasito adelante ahora le está dando una clase luego se la pagará Lamperti a Auguste y ya veremos como la siguiente volea no la falla a ver como tiene que hacer esa volea ahí ahí y 30 euros que le costó la broma y un nuevo aplauso aquí en el polideportivo del Pilar se arquea Lima la saca por tres la encuentra ya Auguste que la mete en pista Lamperti se juega el globo sobre la espalda de Mieres que la deja pasar vamos a ver esa bajada en cruzado responde a la perfección Lamperti esa bola a los pies globo largo, largo, largo de Auguste Lima que se juega a otro globo otra vez otro globo de evolución contra pared de Auguste esa pelota no sale Lamperti que la buscaba de nuevo contra pared de Auguste esa tampoco sale le decía a Auguste que la buscaba afuera y Lamperti ahora se queja de donde me manda se queja de que Lima después de lo que ha corrido no la sacó le faltó pegarle un poquito más de efecto y que levantara la bola un poquito más se nota que aunque sea un partido de exhibición están un poco cansados los cuatro y después de tanto globo, tanto remate aunque sean profesionales han participado los cuatro en un cleaning que se ha hecho grande ahora sí y Lamperti que es un auténtico espectáculo es un showman 30 a 15 esa pelota la encontró fuera de la pista la incrustó en la red 30 a 15 en el saque de Pablo Lima bueno el ángulo de Auguste buenísimo el ángulo de Pablo Lima y mires que la pega plana la saca por poquito la devuelve Lamperti se cambia ahora con Bebe Auguste Lima la deja pasar la juega blandita en paralelo en la red Lima y Mieres y la contrapared de Auguste se va por poquito 40 a 15 están abusando un poquito de las contraparedes pero es para darle espectáculo al juego normalmente la contrapared en estos niveles se usa poquísimo porque sabe que es punto seguro para el contrincante Lamperti que se arquea la pega a la esquina no sale la bola que buscaba allá afuera Mieres buen bote pronto de Lamperti y otra contrapared de Auguste que se va ahora es uno igual es un igual es un igual es segundo y Auguste que no se ha quedado contento con la otra contrapare que ha hecho ahora sí le sale bien y Lamperti le enseña cómo se hace uno igual es uno igual es ahora sirve Miguel Lamperti segundo servicio luego luego se la espalda de Auguste que se la juega la verja defendió bien Mieres esa bola y Auguste que le imprimió mucha velocidad a la pelota 15 nada se disculpa con Pablo Lima al que le ha pegado un buen pelotazo no él sí la verdad es que son amigos se conoce muy bien muchas veces aquí en este deporte se tira a dar pero sin mala intención nunca Mieres que se la trae a su campo con un simple juego de muñeca quince iguales quince iguales contraparela de Juan Mieres la pega con mucha potencia a Auguste la bloquea Lima y la pelota que toca en la cinta entra toca la verja 30-15 gran chiquita que se jugó a Auguste ahí que le ayuda un poquito a la cinta la dejada de Auguste no pasa a la red 30 iguales después del golpe que hizo antes se creció un poquito pero ahora no le funcionó esa muñeca se le rompió la pica a Auguste la saca por cuatro de la pista 40-30 bola de 2 a 1 la Amperti que no saca la bola ese es lo que no fue definitivo ahora sí porque no puede bloquear la bola Juan Mieres 2 a 1 para la Amperti y Auguste en esta segunda manga quieren hacer ahí en esa jugada un duelo de remate bloqueo pero Mieres medio mal y lo toco con el canto pues recapitulamos en este partido de exhibición que da por finalizado el quinto memorial José Martínez que se disputa en el polideportivo que es de Palma del Pilar de la Larada un partido de exhibición por todo lo alto tres grandes figuras del World Padel Tour una ya retirada por un lado Miguel Lamperti y Bebe Auguste por otro lado Juan Mieres y Palo Lima se han impuesto Mieres y Lima en el primer set por 6-4 en la segunda manga mandan Lamperti y Auguste por 2 a 1 en lo que es una auténtica fiesta del pádel aquí en este polideportivo al que se ha desplazado así de Región de Murcia unos pocos kilómetros hemos salido en esta región para ofrecerles este partidazo de pádel que difícilmente se puede ver en la zona del Levante es el mejor pádel que se puede ver en el mundo ¿no? estos cuatro jugadores Fátima sí, yo creo que sí y tenerlo aquí la verdad es que es un privilegio para la organización de este memorial es un privilegio ya estamos en el cuarto juego de este segundo set sirve Juan Mieres Auguste que gana la red el primer duelo de voleas esto le gusta mucho al público muchísimo y finalmente continúa en su duelo particular también Lamperti y Mieres que se han quedado con ganas y se la vuelve a hacer es nada 15 0-15 0-15 0-15 ahí pedía Mieres que también había ganado su punto pero no es así es 0-15 se arquea Mieres no saldrá esa bola ahí Lamperti no sabía si salir o no le dice ¿por qué no la ha sacado? 15 igual es el globito que se la pone Lamperti a Mieres para que la saque de la pista la encuentra por tres Lamperti que vuelve a usted que le juega el globo a Palo Lima se la pide Lamperti se la pide Lamperti se juega un globo altísimo ahí llega Mieres, se arquea la saca por tres y por entre las piernas Lamperti la mete el punto del que no termina y Lamperti que vuelve a entrar a la pista para rematar ese punto y ganarlo es 15-30 esto Noel sí que es una exhibición sí, la verdad que sí ya empieza a verse las buenas técnicas los buenos puntos y ahí Mieres confió en que su compañero la iba a sacar pero Lamperti se la jugó buenísimo el globo de Lamperti ahora a la esquina a usted que gana la red como le gusta a Lima dejar la bola a la paris sacarla muy muy bajita es un experto y finalmente la volea de Lamperti se queda en la red 30 iguales el globo de Augusto buenísimo remate en salto de Pablo Lima Lamperti se juega contra la pared se la deja a Mieres para que no termine de sacarla la trajo hasta su campo 40-30 y ahí se le había un poco defraudado a Lamperti no la ha sacado, ¿por qué? está rematando con poquito efecto Mieres entonces por eso la bola se le queda en su campo o llega a pasar la red pero en paralelo globo altísimo de Lamperti que se queda en la estructura del polideportivo dos iguales dos iguales en este segundo set en este segundo set dos iguales ahora servirá a Bebe Auguste y duele de voleas entre Pablo Lima y Bebe Auguste lo de antes y duele de voleas entre Pablo Lima y Bebe Auguste ahí Lamperti intentó jugársela por la espalda la dejó pasar y el segundo duelo de voleas en el mismo punto Juan y Mieres la deja pasar ahora ese duelo con Lamperti y finalmente Auguste que finiquita el punto los aplausos que rompen aquí en este polideportivo que es el palma del Pilar de la hora dada quincenada Vemos como Lima podía haber sacado esa bola a la esquina de revés a bote pronto pero le gusta lucirse girándose sacar las bolas muy muy bajitas como hemos dicho antes un experto de bolas muy muy bajas deja pasar el globo a Auguste la juega cruzado sobre Juan y Mieres ahora al centro Lamperti intentaba el paralelo se le queda en la red la bola quince iguales y bueno remate con potencia de Auguste que no sale la encuentra Lamperti, perdón Mieres en la red llega cruzándose Pablo Lima para mandarla al fondo 30-15. la volvió a apretar demasiado esa bola suavecita al centro hubiera sido un buen golpe para seguir el punto pero se la jugó globito de Pablo Lima que responde en cruzado a Auguste, ahí la saca Lamperti de la pista la mete como puede Mieres Mieres punto para Juan y Mieres seguro le ha dado ¿no? le ha dado le dio a la bola, luego le dio Lamperti pero metió la pala en su campo eso es legal, si no toca reja es legal ahí va Lamperti a quejarse pero lo que no se vio bien de aquí es si la metió por su puerta por la puerta del contranqueante el juez arbitro da el 30 iguales porque se trajo la pelota a su campo Lamperti pero Mieres iba a meter la pala no le dejó su rival 30 iguales ahora 30-40 contrapale la defensa de Mieres que se iba poco a poco se fue finalmente al lateral 40 iguales buen saque de Bebe Auguste que no puede responder palo Lima se queda Lima mirando el bote que parece que le botó un poquito mal buenísimo el resto de Juan y Mieres que se jugó Mieres que se la canta fuera Lamperti pero fue muy buena, fue buenísimo ese resto para el lado de revés ha entrado ¿no? pero ha entrado mal Lamperti la cantó fuera pero porque se la había comido se arquea Lamperti, esa bola que sale ¿no? por poco Auguste bloqueaba fuera a Mieres pero no fue suficiente porque Lima hizo el punto ventaja en el resto tarjeta amarilla está pidiendo Mieres está pidiendo la tarjeta amarilla para Auguste que le hizo un buen bloqueo fuera de pista amarilla la lanza mira, es que hay una regla para Bebe entonces ahí puede encontrar a quien quiera ahí el juez árbitro indica que Bebe tiene la posibilidad de agarrar a quien quiera en la pista pero todavía es ventaja en el resto punto para el 3-2 ahora Auguste que la revienta me atrae esta su pista pero parece que la ha tocado a Palolima, no lo consiguió es ventaja en el servicio ha intentado levantar esa bola Mieres no lo consiguió se va al lateral 3-2 favorable también Lambertía Bebe Auguste la mayor la mayor la mayor la mayor la mayor una y la mayor no, una busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas en tus tiendas en tus tiendas busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas en tus tiendas en tus tiendas en tus tiendas de pádel más cercanas en tus tiendas 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 La bola de Mieres que se va por el lateral 15 iguales Vemos como defendían todos tirando la bola muy cerquita de la red Todo planito, muy baja Para que Augusto y Lamperty no machacaran el punto Lamperty se arquea ante esa bola Que encuentra Mieres No puede volver a Lamperty Es 15-30 La bola se le va larga, segundo servicio Muy bien Lamperty ahí buscando el hueco en el centro 30 iguales Buen globo de Pablo Lima Auguste que la baja al centro Ahí Mieres respondiendo perfectamente en la volea Globo alto, Lima que no la saca En contra de Auguste dentro de la pista Ahora una contra por ahí de Bede Mieres que se arquea Grande Pablito Lamperty volvió a hacer la dormilona La volvió a sacar por la puerta Entró dentro Pero Lima estuvo muy rápido Muy rápido Y se la metió por su puerta Gran punto Con jugadores como estos No podemos ver puntos así La verdad es que sí Tenía el punto ganado Lamperty La bola estaba ya fuera de la pista Pero Lima estuvo muy muy rápido Y la volvió a meter de revés por su puerta 30-40 Bola de break Bola para el 4-3 Impresionante esa bola Que Mieres metía por la puerta La encontró Lamperty Y ahora se lo toma en serio Y se viene arriba 40 iguales Le tenía ganado Lamperty Tenía ganado en este punto Sí o sí Le pegó con todo lo que podía Y al final se la llevó Ahora falla esa volea Que se le va al cristal lateral Ventaja en el resto Después del esfuerzo Del punto anterior Se relajó un poquito Y la bola de revés Se le fue fuera Deja pasar a Auguste La juega al centro Ahí Mieres y Lima Que ganan la red Contraparel lateral De Auguste Ahí nos entendieron Lamperty Y Auguste 3-4 Favorable A Juan Mieres Y Pablo Lima Que vuelven a hacer break En un punto importante del set Se ponen arriba 4-3 Y tendrán que confirmar Ahora esa rotura de servicio Pues sí La verdad es que sí Se han roto antes de tiempo En el 4-4 es cuando se suele romper Y se suele acelerar un poquito Como en el set de antes Pero han tenido ya La bola de rotura Han conseguido ganar el juego Y ahora irán un poquito más relajados 6-4 en el primero Para Juan y Mieres y Pablo Lima Que mandan ahora 4-3 Tras acabar de romper ahora El saque de Lamperty Sacarán para confirmar ese break En un partido en el que llevamos 57 minutos de juego Y en el que la gente Se lo está pasando en grande En cuanto los jugadores Abandonan la pista para descansar Sube de nuevo la música Sube de nuevo la fiesta En la grada Una grada que se lo está pasando en grande En este partido de exhibición Del quinto memorial José Martínez Que se disputa Al ladito de Murcia De la región de Murcia En el Pilar de la Oradada En el Polideportivo Duques de Palma Y ahora sobre la pista De este polideportivo Bebe Augusto Que reclama las palmas Del público Un público que se viene arriba Que apoya a los 4 jugadores Que están participando en esta exhibición Y ahora será en este octavo juego Juan y Mieres El que sirva para Ponerse 5-3 arriba Que bien Juan y Mieres A ir subiendo a la red Es Quintenada Hizo un gran saque Lo que le favoreció mucho Entrar a la red Y pegar esa bola paralela El remate colocadito A la esquina de Mieres Fuerza del error de Lamperti 30-nada Muy buena la volea De Mieres Buscando la verja Lamperti no puede devolverla Perfecto le dio esa bola de revés Que después de chocar en la reja Cogió mucho más efecto Y se cayó La dejada de Mieres A la que ya perfectamente a Auguste Lamperti que juega Sube el cuerpo de Mieres Que responde perfectamente Con la volea Ahora se arquea Juani Esa bola que no sale La encuentra Lamperti La pica La saca por 4-40-15 Gran giro de Lamperti Para sacar esa bola por 4 De revés El resto de Bebe Auguste Ahora se queda en la red 5-3 Confirman la rotura de servicio Y se les pone más franca La victoria en este partido de exhibición A Mieres y Lima Pues si Ya al haber roto en el séptimo juego Ya se les ha puesto de cara El set Que si ahora no consiguen romper No pasaría nada Porque luego tendrían su saque Para Para ganar el partido Lamperti Que remata En caída hacia atrás Se le va el remate Al Cristal Es nada 15 Ahora Palo Lima No puede levantar esa bola Se le queda en la red 15 iguales No suele fallar Lima Muchas bolas de esas Bajitas después de pared La bola ahora de Auguste En el saque Tocó la cinta Se dan dos saques más Echó una mano a Palo Lima La cinta Que despistó a Lamperti 15-30 Dándole las gracias a la cinta Duelo de voleas en la red Tira un globito a Lamperti A la espalda de Palo Lima La contrapared Otra más de Auguste Que se va 15-40 Dos bolas de partido Deberá volver a retomar las clases Con Lamperti de contraparedes Globito de Mieres Para ganar la red Lamperti que la pega con mucha potencia La deja dentro de la pista Llegó Lima Pero se la dejó franca a Auguste Saban la primera bola de partido 30-40 Todavía Una oportunidad para hacerse Con este encuentro Para Mieres y Lima Y a Auguste Que reclama El aplauso del público El apoyo de la grada Para afrontar esta bola de partido En contra Choca la mano Con su compañero Con Miguel Lamperti ¿Se jugará el resto Mieres? Hay tensión sobre la pista En este punto Lamperti que la deja pasar Para que corra Auguste Quieren jugarse el punto encursado ¿Quién se lo llevará? Auguste O Mieres Lamperti coge la bola Lamperti que la intentaba sacar Por la puerta Gran golpe de Lamperti Pero impactó la bola En la red 40 iguales Salvaro en ese punto de partido ¿Qué clase tienen estos jugadores? Sigue defendiendo Mieres Lima sacando esa bola Prácticamente imposible El error en la volea El Lamperti que intentaba Una dejada prácticamente imposible Ventaja en el resto Otra vez punto de partido Y el apoyo del público otra vez Para el punto de partido en contra Buen saco Que hay al Cristal Que fuerza de error de Juan Mieres De nuevo iguales Diciendo que se había tirado la bola alta En el golpeo del saque Ahí Lamperti estirándose para coger esa bola El remate con potencia que no sale La encuentra Lima en la red Al huequecillo Lamperti Llega Lima Ahí chocaron las palas Aguste Y Lamperti de nuevo Ventaja al resto De nuevo punto de partido Es el tercero Para Juan Mieres Y para Pablo Lima A la tercera va la vencida Vamos a ver dónde se echa la bola Ahora Auguste para sacar Al Cristal Segundo servicio Aguste Que buscó esa bola La pegó con mucha potencia Lima estuvo inteligente Le subió a la red Y le ganó el punto en paralelo 4-4-6-3 Para Juan Mieres Y para Pablo Lima Que se han impuesto A Miguel Lamperti Y a Auguste Que son realmente Noel Los que han puesto El espectáculo sobre la pista Ese punto payaso Lamperti y a Auguste Si La verdad es que Al final Al querer Ser más payaso De lo normal Pues al final Te cansa también un poquito Y vas corriendo mucho Vas sacando mucha bola Pero al final La clase Y la técnica De Mieres y Lima Han dado sus frutos Y se ha llevado a la victoria Como la Fátima Como organizadora Un orgullo Ver este partido Ver la pista Ver ahora El ambiente Imagino Que la gente se haya divertido Se la haya pasado bien Y no olvidemos nunca Que esto se hace Por una buena causa Es una ayuda Es la ayuda contra el cáncer Entonces pues Que la gente responda así Que sigan participando Tantísima gente Y colaborando con esta causa Pues la verdad es que Estamos muy contentos Muy felices Átima Muchas gracias por haber estado aquí En los micrófonos De Sita de Región de Murcia A vosotros Y Noral Muchas gracias también Por los comentarios Aquí en la Autonómica Murcia A vosotros siempre Un placer Y aquí se despide Murcia Padre esta semana Desde el pabellón Duques de Palma Del Pilar de Logradada Después de ese partido De exhibición Que clausura El quinto de memoria De José Martínez Recordamos Juan Imeres y Pablo Limas Han impuesto 6-4 6-3 A Miguel Lamberti Y Bebe Agusti Murcia Padre vuelve La semana que viene Nos vemos En Siete Región de Murcia Sius ha patrocinado este programa Vamos a ver